tomando el trans número 5 y luego haremos otra parada que les voy contando para ir al museo del chocolate de Lidl, parado en Vanhoef Engel, Vanhoef Zürich Engel se debe a esta edificación nos vamos a bajar en esta estación hola amigos, ahora si estamos dentro del museo del chocolate, podrás aceptar la visita y el recorte no tardará una hora, tú pagarás 15 francos sucesos Stillo Estaban en mis sanidades Y para finalizar, porque sin probar Y para finalizar, porque sin probar Y para finalizar, porque sin probar